¿Por qué te vas? Si sabes que yo me quedo llorando por tu cariño ¿Por qué te vas? Me dejarás Pensando que fui el culpable ¿Por qué yo no pude darte el amor que te ofrecí? ¿Por qué te vas? Sin darme ni una disculpa Si sé que tengo derecho De saber por qué te vas ¿Por qué te vas? Dejando tanta tristeza Si sabes que soy el hombre Que siempre te supo amar ¿Por qué te vas? Sin darme ni una disculpa Sin darme ni una disculpa Si sé que tengo derecho De saber por qué te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dejando tanta tristeza Si sabes que soy el hombre Que siempre te supo amar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?